Infórmate sobre el proceso público competitivo para la adjudicación de frecuencias de radiodifusión FM. ¿Quiénes pueden participar? Personas naturales, ecuatorianas o extranjeras residentes en Ecuador. Personas jurídicas constituidas en el Ecuador o extranjeras domiciliadas en nuestro país. ¿Cuáles son las obligaciones de los participantes? Deben revisar cuidadosamente las bases para el proceso público competitivo y cumplir con los procedimientos dispuestos. También presentar los requisitos y demás documentación en los términos previstos en el cronograma. ¿Cómo realizar consultas? Los interesados pueden realizar consultas técnicas, jurídicas, financieras y de gestión relacionadas al proceso público competitivo a través de la página web institucional www.arcotel.gov.ec o al correo electrónico atencionusuariosppc.arcotel.gov.ec Las consultas se recibirán hasta el 22 de mayo de 2020. Recuerda, con base a la normativa vigente, existen prohibiciones, inhabilidades y causales de descalificación. Toda esta información se encuentra disponible en la página web www.arcotel.gov.ec sección Proceso Público Competitivo de Adjudicación de Frecuencias de Radio. Para mayor información, síguenos en nuestras redes sociales. Expresión es libertad. Toda una vida. El gobierno de todos.